...corporación se encuentre siempre capacitado y certificado para servir a los chihuahuenses de la mejor manera posible, así también es como nos hemos ocupado de rehabilitar el espacio donde todos los miembros caninos de esta corporación entrenan y se preparan para salir a proteger a los ciudadanos. Ustedes conocen la gran exigencia que es mantener la disciplina y la coordinación entre ellos. Por eso, nos da mucho gusto celebrar la culminación de los trabajos de remodelación de este campo K9 que con una inversión de más de medio millón de pesos ha logrado rehabilitar y equipar este espacio para el entrenamiento, tanto a los caninos como de sus compañeros manejadores. Quiero agradecer por supuesto al comisario, al ingeniero Gilberto Loya, por no dejar de actualizar y mejorar el trabajo de esta corporación que son esfuerzos como este y como tantos otros los que nos han llevado a ser una corporación modelo en el país y por qué no decirlo también a nivel internacional.